La Asociación para la Promoción de la Cultura de Pérez de León reúne una serie de grupos organizados del Cantón, quienes durante el último mes están siendo afectados económicamente por la pandemia del COVID-19. Arturo Barbosa, presidente de la agrupación, indicó que algunos están recibiendo ingresos muy bajos y otros hasta nulos. Igual que el resto de la población, los artistas no están exentos a quedar afuera del problema social y económico que nos ha dejado el coronavirus. Nosotros vivimos del público, vivimos exactamente de reunir público y entonces eso nos hace estar sin hacer una obra entre dos meses casi, porque los teatros y los cines fueron afectados un poquito antes de que ya se declarara la emergencia, a la gente ya le daba miedo ir al teatro, ir al cine y asistir a algunas convocatorias que hacían o que hacen distintos sectores del espectáculo. Por las disposiciones del Ministerio de Salud, por ejemplo, la Feria de Artesanía con Identidad Generaleña no se realiza y también muchos artistas se quedaron sin trabajo. No hemos, o sea, el teatro prácticamente, las instalaciones de aprocultura y yo soy el que las estoy cuidando, en este momento los compañeros están en sus casas resguardándose también y esto hace que no se genere por ningún lado, porque la gira nacional que teníamos ya lista en teatro también fue suspendida por el Ministerio de Educación. Al suspender las clases, pues nos suspenden también a nosotros la ida a los colegios con las diferentes obras. Hay gente que se ha preocupado, que han venido al teatro a ver en qué nos pueden colaborar y les agradecemos mucho. Después iremos a hacer la lista de todas esas personas que se acordaron de que también hay gente que está necesitando en el sector artístico y en muchos sectores hay gente que está mal, que son profesionales y que quedaron sin trabajo, personas que son profesionales y que no tenían trabajo y esto aún los afecta más porque los deja sin ninguna otra forma de ganarse la vida. Dijo que se necesita más apoyo para el sector cultural. Entonces ya muy pronto, yo creo que a como va el país y a como vamos haciendo caso, muy pronto esto va a pasar y nos va a dejar una gran enseñanza a todos. Muchas gracias por escucharme, por contarles que nosotros también, que no somos exentos y que nos afecta muchísimo más porque el artista es artista y le cuesta mucho hacer otra cosa. Los artistas son un grupo importante que también lucha por salir adelante en medio de la pandemia.